Sí, sí, hola, ¿qué tal? Soy el concejal Durán. Bueno, sí, estamos realizando unos trabajos acá en la localidad de La Esperanza. Estamos por iniciar una campaña de desmalezamiento en toda la localidad, en conjunto con el concejal acá, Normando, y el señor Cárdenas. Y bueno, hoy se da inicio a la campaña de desmalezamiento que vamos a hacer en toda la localidad, en conjunto también con el ente regulador de la provincia. Y bueno, eso es uno de los trabajitos que estamos haciendo en conjunto con los tres concejales. Y hay otra cosa también que acá en el club también estamos realizando, que acá le va a explicar el concejal Cárdenas, el tema este del arreglo de acá del club Lote Parapetit. Sí, en detalle más probablemente dicho, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como decía el concejal Durán, acá estamos colaborando con el presidente del club Parapetit en cuanto a la cancha de fútbol, rebuscándole, haciéndole un arreglo en el vestuario que está dentro de la cancha, ¿no es cierto? Más que nada es porque, bueno, se aproxima el campeonato, como todos saben, el campeonato de la Liga Regional, bueno, necesitan una manito, y bueno, para eso estamos los concejales, ¿no es cierto? Y bueno, para referirme al tema de la campaña de amenazamiento que se está dando inicio, preocupado por la situación de la gente, más que nada, el hecho de ser concejal, todos sabemos que el día a día es difícil, el vecino busca soluciones en cuanto a los políticos, al intendente, a los concejales, y bueno, preocupado por esta situación, los tres concejales, quiero recalcar esto, por cuanto por ahí se dice, de que nosotros, los tres concejales, no trabajamos, ¿no es cierto? Quiero que sepan ustedes que nosotros, en todo este tiempo, hemos estado dirigiéndose al gobierno de la provincia, quienes son los que hoy determinan si nos pueden dar una mano o no, hicimos una presentación de una nómina de gente, y bueno, hoy nos están dando solución, comenzando con un desmanalizamiento en toda la localidad, tanto en La Esperanza como en Lote, ¿no? Bueno, agradecido de esta atención, se va a dar inicio con 60 personas, creo. Consejero, ahora en cuanto a la situación del Consejo Deliberante de La Esperanza, en estos momentos, ¿cuál es la situación, no? Teniendo en cuenta que no hubo una preparatoria. Sí, es difícil, por cuanto no aunamos criterios con el resto de los concejales, nosotros estamos predispuestos al diálogo, como les decía, no hay un acuerdo para quien va a ser el presidente, nos quieren llevar a la fuerza que se elija imponerlo el presidente del Consejo Deliberante, no estamos de acuerdo, somos tres concejales que opinamos diferente, creemos que la gestión de la presidenta anterior no ha sido la adecuada, como les decía, por eso nosotros preocupados por la situación, y si no, veamos, veamos ante la comunidad, qué hacen cada uno de los concejales, nosotros queremos un nuevo presidente en el Consejo Deliberante, y bueno, es una de las razones por las cuales nosotros buscamos el diálogo. Ahora, ¿por ningún motivo no han intentado de una u otra parte acercarse, decir, bueno, vamos a conversar un poco? Nosotros estamos concurriendo al Consejo Deliberante, lo que pasa es que, como les decía, no aunamos criterios, entonces necesitamos diálogo, siempre por ahí se decía que nos juntamos afuera del Consejo, en el Consejo Deliberante, diálogo primero, donde podamos acordar qué día podemos sesionar para elegir el nuevo presidente. Esa es la verdadera situación, y no que se confunda por ahí, que se diga que nosotros los concejales no asistimos, no queremos diálogo, no queremos elegir el presidente, no señor, nosotros queremos elegir el presidente, pero dialogando los concejales, y no que desde afuera se nos indique quién va a ser el presidente del Consejo Deliberante. Seguimos hablando con Normando Gutiérrez, bueno, en este caso, trabajos también que están realizando en el Club Parapetí, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer acá a los concejales, porque creo que este es un esfuerzo muy grande por Parapetí, y dándole una ayuda, ¿no?, al presidente de acá de Parapetí, y sabiendo que se acerca el campeonato, que es algo muy importante para Parapetí, para la gente más que nada, y es un orgullo, ¿no?, hay que seguir trabajando para el deporte, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando para el deporte, ¿no?, entre los tres concejales. Acondicionando un lugar que se había dado de vestuario, y también levantando una tapia que por ahí se cayó. Sí, acondicionando lo que es los vestuarios, queremos hacer hincapié para una sala para los álbitros, y bueno, levantando las paredes, que hay varias partes que se cayeron, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, esfuerzo del presidente y de los tres concejales que nos hablan, ¿no? Seguramente van a seguir colaborando con el club. Exactamente, vamos a seguir, yo más que nada, que soy oriundo de acá de Parapetí, y bueno, vamos rojo y negro. Gracias, pregreso.